Chile, la revolución de los emprendedores. Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en Línea por Radiolab Chile.cl Muy buenos días amigos y amigas de Emprendedores en Línea. Ya comenzamos con un nuevo programa. Viernes 11 de octubre, señoras y señores. Con un clima bastante agradable. Dicen que no va a ser tanto calor hoy día y que la máxima va a llegar como a 22 a las 4 de la tarde. Pensé que iba a ser más frío la mañana, pero está bastante rico la mañana. Así que puede hoy día disfrutar como día viernes, ¿cierto? De este maravilloso clima para salir a emprender, salir a hacer negocios. Y muchas cosas más, queridos amigos. Saludo a nuestro queridísimo y amado radiocontrolador de Radiolab Chile, Fernando Lab. Fernando Lab no le puso volumen a su micrófono. ¿En eso está? No se le escucha nada. La gente está esperando ansiosa. ¿No se le escucha? ¿Qué le pasó? ¿Se desconectó? No, esto... Ahora sí. Totalmente, ahí sí. Ahí sí, Fernando. ¿Cómo está ahí? Ansioso, ansioso porque se acerca Halloween. Se acerca Halloween. Sí, Halloween, la fiesta de los muertos. Y también se acerca un evento que me gusta mucho que es la Zombie Walk, ¿la conoces? Ya, ya. Es un evento donde la gente se junta acá en Plaza Italia disfrazada de zombie para caminar. ¿Y tú te disfrazas de zombie y sales a caminar de zombie? Sí, es muy entretenido. Con letargo, con el pie rastrando, haciendo... ¿Así? ¿Ese es tu sonido? Sí, mi sonido de zombie. Increíble. Ah, no. Cosas que pasan en la vida, ¿no? Sí, pero tranquilo que por fin es viernes. ¿Por fin es viernes y nuestro cuerpo lo sabe? Sí, sabe que mañana trabajo. ¿Sabe que no hay nada mucho que hacer el día viernes? No, dormir, quizá. ¿Dormir? Sí. Esa es una buena idea. De hecho, sí. Muy buena idea. Bueno, amigos, como les decía, ya estamos a 11 de octubre y ya está pasando el mes. Entonces, como dice Fernando, ya se nos va a venir luego y luego se nos viene Halloween. Halloween. Pero también vienen actividades para los emprendedores esta próxima semana, compadre. ¿Qué viene? De Corfo. Se viene la semana de la PyME, vos perro. ¿La semana de la PyME? Se viene la semana de la PyME, donde todos los emprendedores, las PyME, ¿cierto? Empiezan a destacar y se colocan un logo, ¿cierto? Y ando súper enredo hoy día. Ando como día viernes. Como día viernes, totalmente. Exacto. Se estimula a la sociedad, al pueblo, a la gente, ¿cierto? A que consuma y compre a las PyME. Muy bien. Que se active la economía de las PyME. Entonces, eso es súper positivo. ¿Y esto cuándo va a ser? Entre el 14 y el 19 de octubre. Dice acá, estoy leyendo de Corfo. Se celebrará en todas las regiones del país la octava versión de la semana de la PyME. Una fiesta nacional que celebra el trabajo y esfuerzo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Muy bien, muy bien. Es importante que la gente consuma los productos de los emprendedores, también entre ellos mismos. Sobre todo entre ellos mismos. Claro. En esta ocasión, invitamos a todas las PyMEs, emprendedores y emprendedoras de Chile a formar parte de las actividades de la semana de la PyME, donde podrán encontrar capacitación, orientación sobre fondos concursables, acceso a contenido, acceso a soluciones digitales para su negocio, entre muchos otros beneficios. ¿Cuáles serán? A ver, igual, ingrese a Corfo, ¿cierto? A la página de Corfo. Está el link en Corfo, está en el Ministerio de Economía, que es economia.gov.cl, Semana de la PyME. Y ahí usted va a poder saber y tener todas las actividades, todo lo que sea necesario, ¿cierto? Y el 16 de octubre hay otra actividad. ¿Cuál es? Que es en marco a la... ¿cómo se llama esto? A la semana de la PyME, ¿cierto? Ajá. Que es Arriba a mi PyME, dice, miércoles 16 de octubre de 9 a 13 a 30 horas, Corfo, Moneda 921 Santiago. No te pierdas una nueva versión de Arriba a mi PyME en la semana de la PyME. Tendremos charlas, paneles de conversación, talleres, puntos de vinculación y apoyo con entidades públicas y privadas, además de muestras de casos apoyados por Corfo. Queremos que las PyMEs den un salto de la mano de la innovación y del emprendimiento, orientado a la digitalización, internalización y hacia una nueva economía sustentable. Es un punto importantísimo, sobre todo en estos tiempos de cambio climático y ya estamos viendo los estragos del mismo. Exacto. Entonces la sustentabilidad en las innovaciones son vitales. Y tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Qué ocurre? La buena es que el evento es gratuito. ¿Ya? ¿La mala? Es que hay cupos limitados. Demonios, ¿dónde me inscribo? Me inscribo. Inscríbase en corfo.cl, ahí puede ingresar y puede ver la información. Mira, yo te voy a leer un poco, un poco de la pauta o de la... de la pauta que tienen programada para ese día, ¿ya? Ok. Dice que de las 9.30 a las 10 viene la primera charla que es Pymes Sustentables, Negocios del Futuro, caso Aymapu, Víctor Velastino, ¿ya? Eso, ahí tú te vas inscribiendo como por charla. Aquí se confirma su asistencia aquí, ¿cierto? Te da ciertas opciones. Entonces, después viene también, hay un taller de 9.30 a 11 de la mañana que es de Marketing Digital para las Pymes de hoy, ¿ya? De las 10.00 hasta las 10.40 aproximadamente, hay otra charla que es el del salto... da el salto y piensa global, ¿ya? Entonces, hay como varias actividades, hay varias charlas y hay varios talleres que van a estar funcionando. Así que, ojo, ojo, es súper importante que la gente ingrese a esto, sobre todo cuando las actividades son completamente gratuitas, hay que aprovechar esos cupos. Entonces, tienes que inscribirse. Tienes que inscribirse. Ingresen a Corfa, ahí está toda la info. Voy a tomar un poquito de agüita, Fernando. Ok, adelante. ¿Es agua? ¿Seguro que es agua? Ah, sí. Está fuerte el agua. Súper fuerte el agua, parece. Súper fuerte el agua. Oye, yo estoy contento, estoy ansioso porque hoy día comienza la nueva sección. ¿Cuál sección? Que tanto hemos... Anunciado. Anunciado durante estas semanas. ¿Cuál es? Primero quiero saludar aquí a Karen Emprendedora, que está en Instagram ya conectada. Ah, nos está viendo. Sí, nos está viendo. Y a nuestra queridísima colega de labores, María Carolina Pazmiño. María Carolina Pazmiño. De Aroma Coaching. Que nos dice, buenos días, que sea el mejor de los días posibles. Muchas gracias, María Carolina. Te queremos mucho acá. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a anunciar con bombos y platillos la nueva sección. Porque hoy, y desde hoy y todos los viernes por lo menos de octubre, Emprendedores en Línea sale a regiones, compadre. ¿Sale a regiones? Sale a regiones. Tú me dices, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a salir a regiones? Tú tienes que decirme eso. ¿Pero cómo vas a salir a regiones? Gracias a la tecnología. Ajá. Espérate, déjame anotar acá porque se me olvidó anotar algo y me está desconcentrando. Pero ya, se me va. Cosas que pasan en vivo. Estoy convencido de que tengo problemas de déficit atencional, Fernando. ¿Has ido a revisarte? ¿Te has hecho un chequeo? ¿Haste ver? ¿Haste ver? ¿Haste ver? No, ¿para qué? ¿Por si acaso? No. ¿No? No. Porque cuando te encuentran déficit atencional te tratan como si fuese una enfermedad. Y no es una enfermedad. Es un... No, no sé cuál es el término apropiado. María Carolina es... Ella es psicóloga, nos podría decir. Después. Después conversamos con ella. Ya, perfecto. Dice, Patricio Castro dice acá, y ese milagro que es agua y no café, saludos. Porque el café ya me lo tomé. Me lo tomé en el camino y me trae... Acá. No, sí, cafecito. No puede faltar café. Sin café en el día yo no soy nada. Ya. Ahora sí. Entonces, señoras y señores, queremos presentar esta nueva sección. Porque hoy hemos decidido que este programa quiere descentralizar un poquito el emprendimiento. ¿Por qué? Porque hay emprendedores en regiones que están con todo el power, ¿cierto? Que están trabajando duro. Que no pueden venir acá a la radio, po. Claro. Porque están lejos, po. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué dijimos? A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros, gracias a la tecnología, vamos a poder salir. Y vamos a entrevistar a los emprendedores de regiones. Queremos conocer esas historias. Esas historias particulares. Esas historias especiales. Que no es solamente decir, ya, yo emprendí y punto. Porque hay una historia detrás de eso. Hay una vivencia, hay una experiencia. Hay emoción, hay sentimiento. Hay esfuerzo. Porque no puedo seguir improvisando. Ya no se me ocurren más palabras. ¿Estamos listos con la conexión? Hay esfuerzo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay sangre, sudor y lágrimas. No hay de todo. ¿Y sabes lo que pasa? Por ejemplo, hoy día, la historia que vamos a tener hoy día y el contacto que estamos tratando de lograr hacer ahora, es bien potente la historia. Es bien interesante. Y ahí tú dices, pucha, hay gente que siempre está dando más de lo que uno ha dado. ¿Cachai? Totalmente. Yo pienso que uno emprende, sí, dice, ya, yo emprendí, me va mal, me va bien o todo eso. Pero de verdad que hay historias que son mucho más potentes y ahí es donde queremos llegar. Donde queremos hacer que la gente de nuestro público, de nuestros auditores puedan conocer esas historias y podamos hacer un vínculo de empatía. Y decir, vamos que se puede. Si él pudo, ¿por qué yo no? ¿Sí o no? Claro, no están tan lejos en cuanto a progreso. Exacto. Así que, eso es. Oye, un saludo a mi primo que está conectado ahí en Instagram, Ibaseta Saldívar, quien se unió a la transmisión en vivo de Instagram. ¿Sabes qué? Esto es como... Esta silla siempre me hace algo. Ahí ya, ahí sí. ¿Será siempre la misma silla? Yo creo que siempre elijo la misma silla. Y capaz que haya otra y yo la cambie y ponga la misma. Es probable. Incluso aunque sea de distinto color. Exacto. Es así. Yo suelo ser así. Es parte como de la historia de mi vida. Es como... ¿Cómo se llama ese círculo de...? Un círculo vicioso de sillas. Exacto. Caes en el mismo ciclo de tener la misma silla siempre. Exacto. Ya, perfecto. ¿Cómo vamos, mi queridísimo Fernando? ¿Aló? ¿Aló? Muy bien. Ahora tenemos ya en línea acá en la video llamada a Karen Cuegas, amiga. Karen emprendedora, fundadora de Mical Porcelana Fría. Karen, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Parece que nos escucha, Fernando. A parecer no nos escucha. Vamos a revisarlo enseguida. Vamos a revisar. Mira, me tiraste la... ¿No me dejaste presentar, pobre? Lo siento, lo siento. Bueno, estas cosas pasan porque este es un desafío para nosotros hacer esta sección. Totalmente, totalmente. Un desafío hacer esta sección para nosotros porque estamos así como... Hemos hecho video llamadas antes, una vez no resultó para nada. ¿Sí? Sí. Pero lo hicimos con el director de Cercotec, Cristóbal Leturia. Ajá. No resultó, lo tuvimos que llamar y hacer una llamada normal. En ese entonces. En ese entonces. Tú no estabas ahí en el control. No. Pero ahora estás tú. Ahora estoy yo. Y esto va a resultar. Posiblemente sea peor. Ah, no. No, no, va a resultar. No, tiene que resultar. Estamos con... ¿Nos escuchas? ¿Aló? 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 No, no se escucha. No, 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 no. Escucha, parece, Karen. No, vamos a solucionar este problema de inmediato. De inmediato, por favor. Sáquenle el mute al micrófono vos, Fernando. No, sí, no está muteado. Está... Estamos totalmente al aire y en vivo y en directo. En vivo y en directo. Estas cosas pasan porque estamos en vivo y en directo. Estas cosas ocurren, pero es parte de la vida. Sí, totalmente. Dice Patricio Castro, dice... No es la silla, es tu porte. ¡Ah! ¡Mire el patito! Saludos a Fernando, dice... ¡Mire el patito, ah! ¡Uh, saludos, pato! Tanto tiempo. Tanto tiempo que ha sido de tu vida, don Pato Fres. Bueno, esperemos que esté bien nomás. ¿Cómo está el apéndice? Cierto, la última vez que subimos de él tenía un problema de apéndice. Me operaron de apendicitis. Es macho, ¿no? No, está bien. Bien, entonces, ¿qué te parece si vamos a una pausa musical? Me parece totalmente. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con el contacto de videollamada en directo con Karen Emprendedora, desde la comuna de Yayay, donde vamos a conocer un poquito de su emprendimiento, de su historia como emprendedora, ¿cierto? Y mucho más, porque tiene harto que contarnos. Así que, vamos y volvemos. Esto es Emprendedores en Línea por RadioLapChile.cl. Estamos de vuelta en Emprendedores en Línea. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta con más Emprendedores en Línea. Aquí en RadioLapChile, la primera radio para los emprendedores y el crecimiento personal. El dedica, hola, muy buenos días, saludos, dice PotreBeneChile, hace rato que no los veíamos, chiquillos, ¿cómo han estado? ¿Cómo les fue en el Emprendeday? Después nos tienen que contar todo, ¿ya? Todo, todo, todo acerca de eso. Oye, acá el pato pone, ayudando a rellenar, jajaja, y estoy bien más flaco, pone, jajaja. ¿Ayudando? ¿A rellenar qué? No, que... No, si él no sabe lo que... No, totalmente estaba planeado todo esto. Claro, todo es parte de un proceso. Un proceso, totalmente. El proceso del emprendimiento. Bien, amigos, muchos saludos. Michael pone, Sari Santiagoina. Amigos, la videollamada tuvo unos inconvenientes, ¿ya? La tecnología, la tecnología. La tecnología nos jugó en contra, maldita tecnología. Es la revolución de las máquinas. Sin embargo, siempre tenemos un plan B. Y vamos a conversar a través de llamada tradicional. Claro. ¿Cierto? Con nuestra amiga Karen Cuevas, que le damos la bienvenida al programa. Muy buenos días, Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo está todo por allá, por Yayay? ¿Aló? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Te escucho un poquito a Michael. ¿Me escuchas poco a mí? Me escucho bajito. Me escucha bajito. Ahí subele un poco el volumen, Fernando. Enseguida. Por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchas bien? Sí, un poco con eco, pero bien. Me preguntaba cómo está por Yayay. Sí, por Yayay. ¿Cómo está la cosa por allá? Estamos súper bien por acá. Y feliz y agradecí a chicos por habernos contactado y por poder conversar y darle información a lo que estamos haciendo a los emprendedores desde Maciel. Exacto. Nosotros también muy contentos de que haya aceptado la invitación y que podamos conectar en esto porque es súper importante conocer, de pronto, Karen, qué es lo que está pasando en regiones con el emprendimiento. Claro, se habla mucho de acá de Santiago, pero ¿qué pasa allá? ¿Qué pasa en otros lugares de nuestro país? Pero antes de eso, la idea es conocer un poco a Karen Cuevas porque yo te veo conectada siempre en el Instagram, en Facebook, ¿cierto? Siempre dando ánimo, saludando, pero queremos saber un poco más de ti. ¿Quién es Karen Cuevas, esta emprendedora que tiene harto que contar hoy día? Sí, tengo harto que contar hoy día. Bueno, pero mirá, yo soy artesana, soy emprendedora, de toda la vida he hecho un montón de cosas, pero hubo un tiempo que dejé de trabajar y dejé de emprender. Estuve trabajando por un momento muy malo personal, me sentía mal, dormí, etcétera, etcétera. Y hace unos tres años atrás, empecé con un emprendimiento en algo que no tenía ni idea que era capaz de hacer. ¿Ya? En el área artística, yo jamás imaginé que yo tenía un área artística. Siempre me dediqué a la biocientífica porque soy primóloga en el elemento de profesión. Ah, no te puedo creer. Sí. Sí. Bueno. Yo trabajo. Entonces, como que por ahí empezó el problema, la detección y todo eso. ¿Cómo le pasa? Porque cuando uno estudia, se crea algunas expectativas que los profesores más se encuentran y que se encuentran más como un profesor. Exacto. Bueno, descubrí este arte del modelado de la postulamastría porque eso es lo que yo hago. Me pregunto a mi profesión Martín de Mijal. Sí, y eso es lo que estaba yo revisando en la información que tengo porque, y para que Fernando lo sepa también, todo esto es personalizado. Pero uno cuando habla de personalizado siempre dice, ah, debe tener el nombre, una foto, algo en especial. Pero acá no. Es la idea del cliente, ¿cierto? Y ustedes lo materializan. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? A Michael le escucho pésimo, perdón. Ya, pues, Fernando. Claro, en eso estamos, en eso estamos. Michael decía que la gente hablaba de trabajo personalizado pensando que era solamente el nombre del producto, pero que va más allá de eso. Lo de ustedes va en una idea del cliente y ustedes lo materializan, lo hacen realidad. No le escucho nada. El buenvito me escucha. A mí se escucha súper bien. Ya, Fernando, hagas todo el programa porque me estás foicoteando todo, Fernando. No, 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 no. Mucho, mucho, manco. Ya, bueno, mi trabajo es personalizado. Ya, yo, bueno, tengo una gran variedad de productos, entre los que están los accesorios y el trabajo personalizado es como más fuerte. Y me gusta mucho trabajarlo porque en realidad la gente, cuando se pone en contacto con uno, es porque realmente está buscando algo diferente, algo especial y algo que logre transmitir. Porque si es por regalar cualquier cosa, todo lo podemos hacerlo. Exacto. Entonces, lo que más me gusta de mi trabajo es poder transmitir a través de mi arte emociones. Es impresionante. Yo no puedo ni siquiera describir. Lo que yo siento cuando veo que una persona me envió una foto y de alegría o de fondo me cuentan, de lo feliz que se puso, no sé, porque llevaba un tazón, le regalaba un tazón con su mascota, por ejemplo. Entonces, ese es el valor que tiene mi trabajo. Aparte de eso, elaboro otros productos que obviamente con feliz, me va súper bien porque las mujeres somos locas por lo hecho, por el paro, por el todo. Así que eso también me ha resultado bastante bien. Es súper bueno el público objetivo que tienes. ¿Cómo? Ahí no me escuchó, Fernando. ¿El público objetivo que tienes, por lo menos, es bueno? Sí, sí. Tengo segmentado a mi cliente. Entonces, eso me ha ayudado mucho, por ejemplo, a aplicar el marketing de contenidos, por ejemplo. Que eso lo ha aprendido Gonzalo Juan. Ya, perfecto. Porque yo sigo las transmisiones de ustedes en el Aguario. Entonces, todos esos tips me han ido ayudando a formar y a gestionar de mejor manera, por ejemplo, mis redes sociales y me ha permitido mirar al público que realmente quiere y admira mi trabajo. El trabajo es tan bueno. Exacto. Oye, ¿te parece, Fernando, si vemos o revisamos la página de Instagram de Canem? Mientras vamos conversando, vamos revisando y vamos viendo. Nosotros, en alguna sección de Pasando el Dato, habíamos visto la página. Pero ahora la vamos a ver con más detención, con más tiempo. ¿Cierto? Porque después de todo esto, tú en algún momento del año pasado postulas al Capital Abeja, ¿no? Así es, efectivamente. Y te lo ganaste. Yo trabajaba como artesana, ingenieros artesanales, porque es una ocupación de artesanos del viento, que se llama la calle DJ. ¿Ya? Exacto. Y... 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 Postular a estos capitales, a estos fondos, ¿no es cierto? Sí. Todos con la idea y con la solución de emprender. Entonces, cuando adjudiqué, obviamente estaba muy contenta, pero tuve esa sensación. ¿Y dónde quedaron esas otras personas? ¿Por qué estas otras personas no adjudicaron? Ya. Después, por ahí, en una conversación, dijeron que la gente, desde el Corte, que la gente no calificaba porque no tenía información, porque no hacían bien sus postulaciones, en fin. Claro, los errores comunes que tiene el emprendedor al momento de postular, que siempre es eso, básicamente. El no tener... No armar bien un formulario y esas cosas. Exactamente. Entonces, bueno, dije yo, los programas existen, los fondos están, en qué fallamos los emprendedores, en qué falla la gente, que no se capacita, o que no les dieran información en el fin. Entonces, me propuse, dije yo, bueno, voy a colaborar con los emprendedores y creé una... un grupo en Facebook, que se llamaba Red Emprendedora de Caguita, y agregué, sin pedirle autorización a todos mis contactos de empresarios, que éramos como 120, porque... Ya, perfecto. Y estudié el grupo, les conté lo que les iba a hacer, que era compartir información, contarles cuáles son los procesos de postulación, los diferentes fotos, generar redes, porque yo estoy convencida que nuestro fuerte como emprendedores es capacitarlo y el trabajo como es la única forma que los ponemos hipotenciando. Ya, yo te convencida de eso, y por eso, ya no lo quiero. Entonces, entiendes, conté a los chicos, y a la semana, se contacta junto al grupo, y ya pude cambiarle el nombre, y ahora se llama Red Emprendedora Aconcagua. Red Emprendedora Aconcagua, y creció, pero full. Ahora somos 830. ¡830! ¡830! ¡Wow! Emprendedores informales y formalizados, de empresas, microempresarios, de todo. Perfecto. Todo con la motivación de aprender, de generar redes, buscamos proveedores entre la misma red, porque de eso se trata. Exacto. Karen, mira, estamos nosotros viendo tu Instagram de Mikal, ¿cierto? Y la verdad es que va pasando, está corriendo, lo estamos viendo, y hay cosas bien interesantes, muy bonitas, que se están haciendo, y además de eso destacar un poco lo que es la marca, ¿cierto? Lo que es la imagen corporativa que tú tienes diseñada para tus productos, que es bastante bonita, ¿cierto? Y que tiene estilo. ¿Cómo lograste ahí dar con ese estilo de imagen corporativa, por ejemplo? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos un poquito, porque es una de las cosas que pasan los emprendedores que muchas veces cuesta encontrar el diseño corporativo de la marca. La verdad es que yo soy bien materna, entonces cuando se me pone la idea en la cabeza, yo busco estudio, y busco coca, y te voy informando. Entonces, la marca nace, bueno, Mikal en sí, es soy yo. Mikal está compuesto con la lista o con el interés de los nombres de mi familia, mi esposo y mi hija. Ya, perfecto. Y la luna, porque la C, una luna donde está sentado el gato, representa mi anhelo de toda la vida, que había sido estudiar astronomía. Mira. Quería estudiar astronomía la Karen. Quería estudiar astronomía, le estaba hablando a Fernando, pero Fernando está ahí como haciendo cosas medias locas. Estoy solucionando unas cositas. Ya, si me ponen las cosas que quieras hacer. Ahí sí, ahí sí, ahí sí te escucho bien. Ahí sí, ya. Ya, perfecto. Oye, ¿qué dice la familia, Karen? ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice el esposo, los hijos, la mamá emprendedora, además apoyando redes de emprendedores allá en la región? ¿Qué dice tu familia? ¿Cómo reacciona ante esto? ¿Cómo reacciona mi familia el texto? ¿Sí? ¿Le ha costado o...? ¿Le ha costado? ¿Le ha costado? Porque imagínate, Michael, lo que te decía yo, el proceso que yo no lo pasé bien, fueron seis, siete años, que la mamá estaba en la casa. Entonces era una mamá que ellos llegaban, estaba todo listo, el almuerzo, y ahora la mamá se convirtió en una empresaria, se convirtió en alguien que nos va tanto en la casa, que tiene que salir a entregar premios, que tiene que ir a feria. Entonces para ellos fue difícil, pero de a poquito se me dio dando cuenta, me apoyan mucho. Yo, por ejemplo, ayer terminé un ciclo, un programa de ciclo emprendedores, se llama, de la incubadora gente, que es de la Universidad Católica de Valparaíso, y tuve que ir a Valparaíso, entonces igual, yo he tenido un apoyo muy grande de ellos, les gustó, sí, yo los entiendo también. Es importante el apoyo de la familia en esto, si no, no se puede. Yo creo que no solo el apoyo, la comprensión de decir, de ver en lo que estás metida también, porque no es cosa fácil emprender, y sobre todo tratar de formar un futuro para tu propia familia, que finalmente todos son beneficiados, ¿no? Sí, esta cuestión, Michael, a mí el emprendimiento, si bien no es cierto, me proporciona mi ingreso económico, y me transformó la vida. Ya, perfecto. Y yo creo que muchas emprendedoras y emprendedores les pasaron lo mismo. Yo tenía una personalidad que no tenía idea que tenía. Ya. Ya, entonces, me di cuenta de que la calle en juego podía hacer cosas, que no tengo que esperar que otros hagan cosas por mí. Porque esto para mí, iba a entrevistarme con un alcalde, era una cuestión de otro mundo, porque decía, no, qué voy, y yo, y ahora voy, pido cita y hablo, ¿sabe qué? Yo quiero trabajar, tenemos un grupo de pensadores, tenemos esta idea. Y así fue, por ejemplo, como ya organizamos este año la asignación del emprendimiento, en conjunto con las municipalidades de Illae, el alcalde y yo fui, le supo la idea, y él le encantó, y me dijo que tenía todo el apoyo, así que en conjunto organizamos la primera y que se supone que, o sea, se va a ser, que va, fue la primera para marcar un precedente de otras muchas personas que se van a hacer anuales. Perfecto. Entonces imagínate, es para mí, es algo súper importante, porque yo creo, nosotros somos pueblos chicos o ciudades, chicas, donde el emprendimiento es importante, donde nuestro comercio local está basado en el emprendimiento, más que en grandes empresas. Ya, perfecto. No, maravilloso, o sea, tú saliste, desbloqueaste como hartos niveles, así muy rápido, no solamente el tema de emprender o el salir de esa depresión que te tuvo bastante tiempo complicada, sino que empezaste, saliste y empezaste a desbloquear todo lo que pillabas en el camino. Sí, y ahora no me para nadie. Y ahora nadie te para. Perfecto. Oye, Karen, te estaba viendo, en tu página web yo quedé embobado porque vi unos diseños de Star Wars. ¿De Star Wars? Sí. ¿Por qué no te falaste de Star Wars? Yo igual, yo igual, mira, se ando con mi polera acá de Star Wars que ya está un poco borrada, la verdad es que no era de muy buena calidad para eso, el regalo. De hecho no se ve nada en la polera. No, no, eh, bueno, era un Stormtrooper. Era. Pero de la nueva generación, sí. Ah, ya. Bueno, yo también soy fanático, pero te quedaron maravillosos esos diseños de Star Wars. Oye, están pero muy bonitos. El de Liguo que el de Chewbacca es fabuloso. Sí, la verdad es que, si bien es cierto, yo no trabajo, no hago un trabajo de escultura, de realista, sino que le pongo una onda como pericatura, como una onda mía también, porque la idea, o sea, yo lo que quiero es que la gente identifique la figura, obviamente, que diga, ah, su nota, pero un Chewbacca, patitas cortas, es increíble para el disco. Sí, y son diseños bastante... Y es un estilo propio de mi arte. Exacto. Es algo bien personalizado, no solamente, perdón, no es solo personalizado a través del cliente o de lo que el cliente pide, sino que tiene tu marca propia. Sí, totalmente. Es tu marca personal, y ese es el gran valor agregado que uno tiene que seguir dándole a los emprendimientos o a las cosas que uno hace. Se nota que hay un cariño, se nota que hay una pasión en lo que haces, y eso uno lo ve a simple vista. Es súper importante ese detalle, Karen. Oye, y ahora tú me dices que ya han recibido apoyo de la municipalidad en cuanto a lo que es apoyo de poder hacer ferias, todo. Pero dime una cosa, Karen, y siendo bien honestos, ¿cómo está el apoyo de emprendimiento en regiones? ¿Hay apoyo? ¿Están llegando los recursos o las instituciones a regiones para poder apoyar a los emprendedores? Mira, nosotros acá en el Valle de Aconcagua tenemos la suerte de contacto, un centro de negocio. De Cerco Tech. Perfecto. Ya, entonces nosotros, bueno, ahí tenemos todo el apoyo, los chicos se portan un 7, conmigo también tenemos una muy buena relación, entonces cuando yo como red emprendedora de Aconcagua requerimos algún 10, algo, hablamos con ellos y rápidamente se gestiona y se hace material en el taller que estamos solicitando, por ejemplo, entonces tenemos una muy buena relación con ellos. Lo que está un poco cojo en regiones es la información, es cómo nos llega la información, porque por ejemplo, a mí me llega la información porque como Facebook es muy sabio, te envía la información dependiendo de tus intereses, ¿no es cierto? Por eso yo recibo mucha información y yo la comparto a través de la red emprendedora Aconcagua. Así fue como llegué allá a la Universidad Católica, por eso yo fui a hacer este curso. Y ¿cómo se llama? Y la comparto y le digo a la gente, pues tú le respondo consulta y si no sé, porque yo no me la sé toda, si yo no sé, he conocido en este camino de emprendedor a mucha gente que sí maneja información, entonces, ¿sabes qué? Yo no le puedo responder, pero lo voy a derivar con tal persona que de seguro te va a ayudar. Exacto. Y ¿sabes, Michael, que ha sido impresionante la cantidad de profesionales que se han ido fumando? Porque yo no solo tengo a este grupo de contacto de información, porque ahora me dio por autogestionar también. Exacto. Por ejemplo, ahora estamos con un taller de computación básico, porque me parece que todo se dice en Cercotex y todas estas instituciones que proveen fondos, ¿no es cierto?, o talleres de capacitación, te dicen, pues tú le ponen internet, Michael, pero es impresionante la cantidad de emprendedores que no tienen un correo electrónico. Sí, oye, y eso es verdad, yo me he dado cuenta mucho, uno, no sé si uno es un poquito egoísta, no sé qué será, que piensa que porque uno sabe, todos deben saber, y te vas dando cuenta en el camino que te encuentras con gente que no está en esa sintonía, y no porque, y no digo que eso esté mal, para nada, porque uno no tiene la obligación de saberlo todo. Creo que es impresionante la gente que aún no se ha incorporado a la tecnología, pero que hay que hacerlo y ayudarlos también a que lo hagan. Ayudarlo, exactamente. Y sabes que todos quieren hacerlo, todos quieren sumarse, pero no cuentan la herramienta, y por ejemplo ahora, yo le he dado a un amigo profesional informático, le dije, ah, es que yo quiero que la gente aprenda computación desde lo básico, desde crear su, su concentrónico, de que le digan, entra a la página y postule, de saber cómo se hace, más con la gente que entra a la página y no sabe dónde cliquear, no sabe buscar información, y eso es con la gente que no sabe a suyo. Entonces, este chico me dijo, ya, yo me pongo con las talleres, y ahí yo busco local, busco la gente, los invito, y ahora estamos en un ciclo, empezamos el miércoles, y hoy termina de computación básica, donde se le enseña a la gente a hacer su correo electrónico, qué es el Word, mostrarle las herramientas básicas del Word, desde una cotización que como lo mágico que uno tiene que saber hacer para tener un emprendimiento, el Excel, para hacer una planilla sencilla de suma y resta, para que lleven un flujo de caja, ingreso, de ingreso, el PowerPoint, una presentación, que en el caso que tengan que conocer su emprendimiento, y eso, pero que las personas empiecen a familiarizarse con estas temáticas, y que después le tengan miedo, porque hay gente con muy buenas ideas, pero que no sabe hacer las cosas. Exacto, ese es el gran detalle. Y que se haga que la gente aprenda a hacer las cosas. Bueno, pero para eso tenemos a la Karen allá en la red de emprendedores a Concagua, que las buenas ideas las va a tomar y va a apoyar a la gente para impulsarlas, ¿no? Sí, pues no, yo aquí hacemos hartas cosas. Ahora estamos trabajando para el 16 de noviembre, si no me equivoco, ¿sabes? Vamos a hacer las emprendedoras en Catemu, porque convencí al alcalde de Catemu también. Necesitamos, los emprendedores necesitamos espacio, espacio donde poder mostrar nuestros productos, porque, a ver, ¿qué pasa? Si, si les da la autorización en lo artesano, en las ferias artesanales, ¿no es cierto? Sí. Pero, no solo los artesanos son emprendedores. Exacto. Muchos otros, yo estoy dentro de los artesanos y siempre tengo la oportunidad de exponer, pero los emprendedores tienen la oportunidad, y por eso yo creo que son oportunidades. Exacto. Karen, mira, aquí hay una persona en la transmisión que dice que se llama Gise Saavedra, dice saludos Karen Cuevas Karen Gise, sí, saludos a la Gise ella está en el taller de la computación está en el taller de la computación perfecto oye, yo, bueno, nos va quedando poco tiempo el programa, pero quiero hacer como un resumen de Karen, mira, primero que todo madre y esposa luego artesana y emprendedora pero también una líder de emprendimiento destacable, totalmente y de verdad, y te lo dije creo en algún momento por el whatsapp, cierto es una historia súper potente es impresionante ver como pasaste por tu momento mal y no te quedaste ahí y saliste pero saliste con todo, así que yo creo que como que fue una recarga de energía cierto, como que una sobrecarga de batería y pum, salió disparada a enfrentar y a solucionar cosas y a hacer cosas por los demás también, que eso es impresionante y mira ahora donde estás claro, Karen, mira el compromiso el compromiso de nosotros es que cuando tengas actividad de emprendimiento que quieras promocionar nos des esa información y nosotros sin ningún problema la vamos a promocionar acá en la radio ¿te parece? Yo, en mí, en mí, de poder y pensar con ustedes para hacer su discusión porque yo lo único que hiciera más es que todos los emprendedores vengan la información pero aquí hay una conversación de, o que se lo dan a los dos a mí me corta el capital de la red lo que está en su vida no es para visitar yo no tenía ningún futuro y me lo gané y me lo gané porque he sido horas horas siguiendo escolar y he sido horas investigando pero yo no sé exacto no sé si no es lo fuerte que se te hagan y yo sé lo que hicieron con la gente y con los emprendedores que me hicieron que sepan que siempre es tiempo para emprender que yo me emprendedora para la vida me fue mal me fue bien me fue mal pero ahora después de los 40 años dije yo voy a emprender de nuevo y no hice y no te digo ay yo soy súper exitosa y gané mucha plata pero lo que hago hoy en día es que me pago y ayudar a otros a también me ha tenido el acto y me haces más feliz y ganar muchas muchas cosas y eso es lo más importante que lo que hagas te apasiona y te hagas feliz y de ahí ya el resto es consecuencia nada más claro claro gracias por la oportunidad muchas gracias por eso yo también te quiero agradecer porque siempre te vemos conectada siempre estás ahí informando y contándonos cosas participando y eso para nosotros es súper importante tener ese contacto con los emprendedores que también son auditores del programa poder hacer esa conexión y que hoy en día podamos estar hablando de todo esto de verdad me deja muy emocionado con mucha alegría así que Karen queremos desearte toda la suerte del mundo que todo salga pero perfecto inviten a Yayay en algún momento de la vida vamos felices me encantaría conocer Yayay de hecho ¿es serio? los voy a invitar cuando hayan 39 grados ¿ya? que buena onda ya no yo no quiero ir el miércoles subimos a 39 la 39 así que eso es desarte la mejor de la suerte a toda la comunidad emprendedora que tienes de Aconcagua que sigan tirando para arriba y nada por éxito y mucho mucho éxito y gracias por este contacto gracias a ustedes por un abrazo grande y ahí estamos escuchándonos ya pues que estén muy bien Karen chau chau gracias muy bien amigos ya estamos llegando al final del programa oye es potente la historia de Karen si sus realizaciones me encantan si está todo muy bonito te he comentado que yo antes trabajo todavía con porcerana fría si pues si me dijiste que seas varita mágica exacto pero tu trabajo no se compara exacto eso mismo te iba a decir no en buena onda son cosas distintas yo te lo digo de pesado no si ya lo dijiste no muy muy bonito el trabajo y esta personalización que tiene que es dame tu idea y plasmemos tu emoción en esto ¿cachayo no? maravilloso es potente no es llegar y ponerle el nombre a una cosa y decir ya está personalizado no es te toman tu emoción y la ahí queda ahí y te la llevas claro no es como ya quiero un gato negro aquí está exacto no no está un gato negro si un gato negro de un litro para ser no navegado hasta ahora no funciona hasta ahora no oye postres venechile me está escribiendo bien que le ha ido excelente en todo están full trabajo así que nos mandan un saludo grande ya pues nos estamos terminando recuerde seguir arroba mical guión bajo porcelana guión bajo fría y o arroba karen emprendedora ya ahí pueden encontrar todos los diseños la página web Fernando la página web es www.artesaniamical.cl aquí la estamos mostrando artesaniamical.cl miren los diseños maravillosos que tiene y la página está muy bonita me gusta ese estilo de páginas si es como sencilla muestra lo justo necesario y los colores son bien bacanitos no mira si eso está fabuloso Chewbacca y Wok una vez Chewbacca dijo y tenía razón te maté cada día me sorprenden más Fernando te maté te maté ya bien amigos estamos llegando como les decía al final del programa queremos agradecer la conexión y toda la gente que estuvo ahí con nosotros escuchándonos apoyándoles recordamos apoyar a los emprendedores sea como Karen salga no solo emprenda salga y arme redes de emprendedores arme comunidades ayude a entregar la información a potenciar a conectar para que se cumpla la profecía del próximo año y que seamos 4 millones de emprendedores oh tanto chicos si estamos en dos se dice que el próximo año vamos a llegar a 4 millones 2020 suena al futuro suena al futuro no sé que me asusta más que el 2009 fue hace 10 años o que el 2020 está a 3 meses no sé siempre dice que en el 2020 los autos iban a volar la comunidad de emprendedores subirá a 4 millones y los autos todavía no vuelan bien perfecto muchas gracias nos vemos el día lunes con más emprendedores en línea muchas gracias Fernando que tengan un excelente fin de semana y lo pasen la roja chau chau la información la tienes ahora enfócate y disfruta tu camino al éxito nos encontraremos mañana con más emprendedores en línea por radiolabchile.com somos lo que tu emprendimiento necesita un shot de motivación en radiolabchile la radio de los emprendedores oa la loaded Sánh con más y con más de 35 años y así y en la cocina